Hola, hola a todos, familia de canal Rumba TV y de su programa Vis a Vis, quien les habla, la presentadora Nicole Torres. El día de hoy le tenemos un súper invitado de lujo, mejor dicho, viene preparado con todo a darla con toda aquí a ustedes para ponerlos muy contentos a ustedes aquí en sus casas y le traemos a nada más ni nada menos Richie y perdónenme por ser un poquito maleducada en este momento que no presenté a mi compañero Richie que nos acompaña también el día y nos acompaña todos los días en sus casas, la cara de aquí de Vis a Vis. Hola, hola, ¿qué tal amigos de su programa Vis a Vis de Canal Rumba TV? Les habla Richie, contento, una tarde más en sus hogares porque este programa es hecho por ustedes y para ustedes. Bueno, Nicole, te comento, mis redes sociales me han escrito Richie, Richie, ¿dónde estabas? Richie, envíame este video, pero entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para poder enviar el video, el recomendado? Claro que sí, Richie, es muy sencillo, es muy sencillo lo que tienen que hacer y es primeramente enviar su video a este número que les va a aparecer en pantalla y decirnos por qué quieren venir a Vis a Vis. Sencillo, así sencillo. Bueno, y yo quiero presentarles nuestro invitado de hoy, como está ya escrito, ya les había hablado el programa anterior. Es un invitado de talla nacional e internacional, es un muchacho con un talento arrollador, ha estado al lado de Vicente Fernández y más allá unas cositas que más adelante les vamos a contar, que él mismo las diga. Así es que bienvenido, Dani con el alma. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Rumba TV y este es su programa Vis a Vis. Les habla su amigo Dani con el alma, cantante de música ranchera popular aquí en Colombia. Bueno, ¿y por qué este género de ranchera, Dani? Bienvenido, Dani. Muchísimas gracias. Bienvenido, claro, qué pena, Nicole. Bienvenido a su programa Vis a Vis, esa es su casa. Muchísimas gracias Richi, muchísimas gracias Nicole y de verdad gracias a ustedes por esta gran oportunidad que me dan en el día de hoy de venir a ser parte de esta gran familia. El agradecimiento es para ustedes que nos están viendo televidentes, que es por ustedes que se han hecho este programa y para los directivos de Canal Rumba TV, que gracias a ellos, estos artistas se hacen a conocer. Muchachos, cuéntenos, porque eso sí tenemos harto que hablar, Nicole. Claro que sí. Esto tiene harto que decirnos. Harta tela que corta desde el día de hoy. Primero queremos saber, soltero, casado, vivo, separado. Soltero. Bueno, televidentes, ojos ahí, pendientes, señoritas, con ese celular en las manos, ya vi en las redes sociales de este muchacho, está soltero y está consiguiendo novia, así es que pendientes ahí en las redes sociales. Bueno, ¿qué temas traes para hoy? Claro que sí, mis amigos, el día de hoy traigo la nueva canción de Dani con el alma que se llama La Reina de mi Hogar. ¿Por qué la reina del hogar? La reina del hogar es una canción que va dirigida a todas esas reinas que hacen parte de nuestras vidas. La compuse pensando en cambiar el chip de las personas y de un poco de la música de despecho y pues dije, bueno, inclinémonos un poquito más hacia la música, hacia el amor. Hacia el amor. Pero yo te hago una pregunta, Dani. Tú eres un muchacho muy joven. ¿Por qué la música ranchera en tu vida? ¿Es que tienes alguna raíz, familiares o por qué? Claro que sí, este sentimiento tan profundo hacia la música ranchera nace desde los 8 años, desde que era un niño, bueno, tengo 22, soy todavía un niño, pero nace desde muy pequeño por mi familia, les encanta la música ranchera mexicana y pues mi ídolo, don Vicente Fernández, que siempre está allá. Bueno, pero aparte de que es tu ídolo, también... No, está, mire, mejor dicho, yo estoy también que me hable aquí con ustedes porque eso era lo que yo quería saber. Yo quiero que me cuentes, Dani, esa experiencia que tuviste al cantar en los cumpleaños, pues, de Vicente Fernández. Sí, estuvo en los cumpleaños. Y allá en México, en los tres potrillos, que queda ubicado en Guadalajara, para los que no saben, ni vayan, ni conozcan ese restaurante que es delicioso también. Y una vez les hacemos la invitación. Claro que sí, Nicole, Richie, de verdad que fue la experiencia más maravillosa de toda mi vida. Esta oportunidad se da gracias a un gran amigo que quiso cumplirme este sueño y me dio la oportunidad de estar allá en el cumpleaños de este gran maestro, en el cumpleaños número 80, y le estuve cantando, estuve cantando con su mariachi, estuve cantando para todo su público, a su familia, fue una experiencia maravillosa. Inolvidable, mira, me hiciste... Ay, sí, qué rico. Como escaramucear la piel, porque realmente uno siente la emoción, siente como ese sueño cumplido, Richie, porque yo creo que todos aquí queremos cumplir ese sueño que en algún momento, pues, hemos querido tener cuando, pues, tengamos la edad. No, ese gran ídolo, Vicente Fernández, ¿quién no quiere tener ese ídolo al lado? Y cantarle, o sea, cantarle. De hecho, tuvo la oportunidad de estar en sus cumpleaños, cantarle en sus cumpleaños, y eso es algo que es muy enriquecedor. Y para nosotros, tenerte aquí en nuestro programa es un orgullo, de tenerte aquí, mostrarte aquí en contra el público, de que el talento que tienes, que pasaste unas pruebas increíbles. No, de verdad, Richie, que de verdad que para mí es un orgullo y de verdad que les agradezco infinitamente por esta gran oportunidad de venir a compartir mi talento y venir a compartir mis experiencias, que de verdad que son muchas con todos los televidentes, y de verdad fue maravilloso cantar en sus cumpleaños. Bueno, en mi trayectoria he tenido muchas experiencias bonitas, también he estado abriéndole a los Tigres del Norte, a Karina Chal, a Lupey Polo, y de verdad que he sido muy bendecido, de verdad que sí. Bueno, Dani, ¿y la reina de mi hogar de dónde? O sea, ¿tú la compusiste? Sí, claro que sí, de verdad que yo soy el cantautor, compositor de todas mis letras, y también pues hago parte un poquito de los arreglos, porque yo le digo a la arreglista, bueno, yo quiero algo así, 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 y pues a mí me hacen caso. O sea, ¿tú estás metido en todo? Sí, sí, así es. También tanto como en el video, soy el que imagino, bueno, como me hago el guión. Bueno, pero aparte de que tú cantas tu propia música, también me imagino que canto de otros artistas, ¿no? Sí, claro que sí, bueno, yo canto norteña, canto ranchera, canto popular, pero el fuerte mío es la música de don Vicente Fernández. ¿Y cuál es tu canción que más quieres, que más te gusta, que te hace llorar? Bueno, yo creo que tengo muchas preferidas. ¿Una de todas? Bueno, una de mis preferidas del maestro Vicente Fernández, que se llama Lástima que seas ajena, que fue la canción que salió cantando ese día allá en el rancho, Los Tres Potrillos. Bueno, Dani, de tu voz quiero escuchar Lástima que seas ajena. Claro que sí, Nicole, esto dice así. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llevo tarde y no tengo llaves para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga, porque en mi mismo cielo yo te haría subir. Oye, qué rico, qué chévere. Se te nota el sentimiento, se te nota la pasión por ese artista. La verdad, Nicole, casi lloro y él también, ya me dio cuenta. No, chévere, no, chévere. ¿Estás enamorado? Bueno, sí, se podría decir que sí, pero estoy soltero. O sea, estás... Estoy enamorado, pero estoy soltero. Pero tienes un arrocito en bajo, estás soltero. Oigan televidentes, pendientes ahí las chicas con sus celulares, porque ya más adelante este artista va a regalar el número de contacto, que eso no lo hace cualquiera. Así es que ojo porque a todas las solteras que no tengan marido, porque me le pegan a mi muchacho. Así es que pendientes, porque ya vienen las redes sociales de este gran artista. Bueno, le cuento a Nicole que yo quiero escuchar más. Bueno, antes de todo, quiero que el artista que traemos invitado invite a todos los televidentes y aproveche las cámaras de Rumba TV, el programa Vis a Vis, para que vean el video de hoy. Bueno, claro que sí, de verdad que esta es una gran invitación a todos los televidentes de Rumba TV y este es su programa Vis a Vis, a que estén muy pendientes de esta maravillosa familia para que vean mi entrevista y vean mi video. ¡Gracias! 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 Tú llegaste en el momento que yo más necesitaba ¡Gracias! 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 Tú, la muñequita que me mueve el mundo entero, la flor más bella que le ha creado el universo Tú eres la reina inefable de mi hogar Como te palco por tus caricias y besos en las mañanas Por esas noches de pasión que me regalas, hoy yo vené a la reina de mi hogar Y hoy amo con las palabras más sinceras de mi alma Yo he venido a traerte serenata y a demostrarte mi amor con sinceridad Y eres tú, la muñequita que me mueve el mundo entero La flor más bella que ha creado el universo Tú eres la reina inefable de mi hogar ¡Gracias! ¡Gracias!